Era una organización ¿Ya realizaba? Sí, era, era organizado, sí Ahora presento Uy, qué mal, ¿eh? Alcohol, alcohol Uh, sí No, 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 no No, 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 no Mirá, mirá Mirá, mirá Es para tener los híbrados Ponga la literatura, capaz que Acá estamos Acá lo que es por el centro Más o menos Trabajo en serie ¿Qué es el trabajo en serie? Y se hicieran como por fácil Por el arco Iba como una cadena No, uno tenía su cuerpo Lo que es la cinta ahora Era una cadena más Exacto Y además Voy a anotar esto El trabajo en serie quedó claro Ahora, la primera realización del trabajo Me refiero a seguir un patrón Me refiero a lo que decía la compañera Bueno, vos ya sabías Cuando te encontrabas a las 5 de la mañana Para ir a la fábrica Que ibas a la fábrica a ajustar tuerca Y todos los días ibas a ajustar tuerca Y vos de al lado Eras el encargado de empaquetar Y vos sabías que No te ibas a mover de ahí Y que tenías que empaquetar No te ibas a ajustar las 12 horas Porque no Tal cual Entonces Ahí viene lo del trabajo en serie Es decir que es una continuidad Como dijeron los compañeros Y al mismo tiempo Viene la patronización Este concepto de patrón De acá viene Que tiene que ver Algo con vos Va más a la fábrica No, no, no Esto ya Directamente a la fábrica Tal cual La patronización decía Con esto de Continuar y de seguir un patrón A diario Que yo sé A lo que me voy a dedicar Cada día que me levanto Dice que cuando llego a casa Tengo que descansar Porque mañana tengo que hacer El trabajo Ahí va Bien En ese momento Era todos los días En ese momento Que digo que había un solo día De descanso El domingo Creo que íbamos a hacer Día de descanso ¿Cuánto de más o menos Tema religioso? Claro Los sábados Vamos a dar A los chaves Y esto es la patronización ¿Cómo? Esto es la patronización También lo que dirige Que hace muchos aspejidos ¿Eh? ¿El sábado? Por ejemplo En España Los apellidos zapateros Es porque tienen el patrón De hacer zapatos De ahí viene el apellido zapatero Y todas las que van a tener Una producción ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que lo vieron Yo creo que lo vieron Como no hay tiempo Bueno Y a partir de esto Empiezan a perderse Como dato color ¿No? Empiezan a perderse Y eso lo vamos a ver Ya en la clase que viene El hábito de alimentación Que ahora suena medio raro Y todo acá Pero empieza a cambiar El hábito de alimentación Ya hacia los 1900 Y eso también empieza a cambiar Un montón de tradiciones Y a ello viene a llegar A las tradiciones El tema es que Laboral Empieza a acabar también Con estas tradiciones Valga de nuevo Nombrando la palabra ¿Y a qué me refiero con esto? Ya lo vamos a ir viendo Más profundamente La clase pasada A esto de Compartir la mesa en familia A esto de El trato Mano a mano Uno no solo Que tenía un reloj Que no tenía Un reloj que me paré En el trabajo Sino que Olvidaste de hablar Con el compañero Que estaba acá al lado Por dos cuestiones Primero por una cuestión De seguridad Porque en cuanto te distraíste O te faltaba un dedo Te faltaba una mano O en el mejor de los casos Te llevabas un golpe A tu casa Y en el segundo También E importante Es una cuestión De que No se podía Estar hablando En el trabajo ¿Por qué? Porque te echaban En cuanto te mandabas Una media Le dabas Esto De margen O de justificativo Te echabas Sí Ellos Usted está diciendo Que no tenían Un reloj Como para guiarse Entonces Sería como timbres Una especie de timbre Como el recreo Está bien Pero el ponente Que tenía el reloj Era el cuatrón Si el cuatrón Tenía que hacer más producción Y hablaba directamente Con ellos Y se quería pasar Tres horas más Para que produzcan más Lo hacía Y el empleado No tenía ni idea El empleado Obvio Pero Eran empleados No eran boludos ¿Qué digo? Cuando salían Miraban la obra En él ¿No? Sí También Bueno Pero si la primera Que le daba Una que le contestaba La noche Tampoco se podía quejar Para eso Acaba en el sindicato Y le decía Mucha No es así Pero un poco Un poco con lo que dice Comería Que lo vamos a ver Insisto También más adelante Un poco de razón Tiene cuando dice Que Bueno Tampoco podés Patalear mucho Hermano Porque Atrás tuyo Atrás de esta puesta Tengo una fila Que quiere trabajar ¿Sí? Que tal vez Con la revolución industrial Y el auge del empleo Suena todo hermoso Pero cuando vemos Que la maquinaria Verdaderamente Empieza a reemplazar Al trabajo humano Y cada vez El trabajo humano Se vuelve más específico Porque sí Al principio La cadena de montaje Y vos vas a ajustar Una tuerca Y el problema Empieza cuando Bueno Ya la máquina Quiere hacer de todo Y resulta que Con un tipo que la maneje Me acuerdo A diez monijos Que quieren mirar la obra Que ni está en el trabajo Y que se quieren ir a la casa ¿Entendés? Por último Y entrando Y no voy a poner a notar Así que esto es Esta parte sorral Al Al principio Ahí está De movilidad Y de circulación Y yendo Plenamente A la ciudad Empieza a ver Siempre hablando de Francia A partir de que Nos fuimos ya Hacia el 1700 Y 1800 Ya estamos hablando En procesos Que se lleven a Europa Pero particularmente Estamos hablando mucho De Francia ahora Se empieza a dar Un proceso de Urbanización ¿Qué entienden? Por eso Si hablamos de Circulación Si hablamos de Movilidad Medios de transporte En primer lugar Hablamos hablado Del ferrocarril Vamos a hablar De los vehículos El auto Propiamente dicho Se empieza a Se empieza a Poblar más Empieza a Empieza a Poblar más Empieza a Empieza a Crecer La población Y de la mano Si no me quedo atrás Tiene que crecer la ciudad Y si digo entonces Movilidad Circulación Agilidad ¿Qué medidas puedo empezar a tomar? Para que bueno Si crece la población Si crece la cantidad De vehículos Si crece la población De transporte ¿Eh? Más fábrica No, no Pero para que Pero para que todo funcione Digo Un orden Una cabeza Que dirige Un estado Sí, sí Por supuesto Pero para que todo funcione Digo Las calles Seguían siendo la misma Pero yo tenía más vehículos Tenía más baños de transporte Tenía más gente Yendo y viniendo Caminando al trabajo Tiene que haber una Como dije antes Urbanización ¿Y a qué me refiero Con urbanización? Bueno Las calles Empiezan a ser más amplias Empiezan a conocer Empiezan a aparecer Estos primeros conceptos De avenidas De bulevares Para que sea más fácil Del tránsito Para que sea más fácil Exactamente Una cuestión De comodidad Y de seguir nacionalizando Espacio y tiempo Sí Se trasladó Lo que antes había hecho Con el tren De unir ciudades De larga distancia Distancias más chicas También Empiezan a abrirlas Exactamente Cuando una postre Zona Para dos mil zonas Bueno Zona de acá Zona de Fabril Sí señor Entonces Cuando hablamos De movilidad De circulación Etcétera Tenemos que ir Un buen compañero Recién Como dio el ejemplo De mayor a menor Perdón Al revés Menor a mayor ¿Cómo sería De mayor a mayor? Y bueno Primero en distancias largas Con el ferrocarril a vapor Después Con este ferrocarril ya Eléctrico En el que Transportaban Tanto mercadería Como personas Con un horario Unificado Con una interconexión Entre ciudades No solo A través Del ferrocarril Sino también Desde la ciudad misma ¿No? Con nuevas rutas Con nuevas avenidas Con la implementación Como dije antes En el ejemplo De los bulebares Y como dice el compañero También Porque esto es cierto Y hasta se repite Desde el día de hoy Por ejemplo En una de las zonas Que yo trabajo Es Es zona Fabril Y se sigue utilizando Este término Empieza A subdividirse Dentro de la misma ciudad Y claro Porque las fábricas Empiezan a estar Instaladas Una al lado De la otra Y empiezan a hacerse Distintas zonas La zona Fabril La zona de comercio La zona donde viven Los burgueses La zona donde viven Los empleados ¿Pasa en la ciudad? ¿Pasa en la bolusilla? ¿Pasa? No, no, claro Pasa Es lo que digo Que se aplica Al día de hoy Y ahí podemos Ir cortando Esto es el contexto Histórico Del traspaso Muy por encima De la edad media A la edad moderna Es decir De la caída Del sistema feudal Para la implementación De este nuevo O de estos nuevos Perdón Con esta revolución Con este principio De movilidad Y de circulación Y para la clase Que viene Les voy a pedir Que lo traigan leído Algunos ya tienen Alguna parte leída Otros investiguen Volvemos a situarnos Entre 1700 y 1800 Para ver De qué hablaban Cómo eran Y demás Los periódicos Branceses ¿Sí? Ahí estamos Arrancamos por algo Que nos quedó bien En el lintero La clase que viene Y seguiremos con ello ¿Sí? no dejaste alguno en el pintero no, 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 no lo preocupes a andar solo, eh Ayúdame No, 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 te vayas, te vayas No, no, te vayas No te vayas, te vayas Vení con la cena de película Vení con la cena de película ¿Lo vamos a la parada o...? Si, vamos a la parada del colectivo No, 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 no Si, si Y se va a pagar una ronda de pancho Una ronda de pancho Una ronda de pancho Una ronda de pancho Veinticinco pesas en el pancho Le aumentaron dos mangos ¿Veinticinco besos? Si, pero de mi cuenta no dice nada del juego Che, ni de pecho